Música, maestro y vamos bailando Y que ese güero marquen bien ese ritmo Para que haga toda esa gente gozón Yo quiero ver la pizza llena y estos estes Que la pizza ya se puso de bien Que dicen que ven a todo el mundo bailando Es que yo sé lo que le gusta a mi gente Que es el mensajero del sabor El mensajero del sabor, el mensajero Y medicina sin llegar a su corazón El mensajero del sabor, el mensajero 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 Algo de lo que viene, el volumen 2 Señoras y señores Y como lo baila el mensajero eso Ey, 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 ey Ey, 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 ey Ay neña, todos esos amores, hermano Y que la conga suene bien ese oso Y que ese güero marquen bien ese ritmo Para darle gasto a esa gente gozón ¡Opa! 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 Yo quiero ver la pista llena y estos testes Cada pista ya se puso de vez Dice que al menos todo el mundo bailando Es que yo sé lo que le gusta a mi gente ¡Viva! 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 Porque yo soy el mensajero del sabor El mensajero del sabor, el mensajero Y mi cocina se nega a su corazón El mensajero del sabor, el mensajero Desde mi tierra para todos con amor El mensajero del sabor, el mensajero Desde mi tierra para todos con amor El mensajero del sabor, el mensajero Ahí va el mensajero, ahí va el mensajero Señoras y señores ¡Ey! ¡Venle sabroso, ¡venle sabroso eso! ¡Ey! 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 ¡Por 트� impedance! ¡Por absorbing nada! ¡Ay dale loro a esos tambores hermano y que ese agujere del sabor Y que seguro muere bien y ser rico, para dejar todo ese que en tu corazón Yo quiero ver la pista llena y a tus testes, que la pista ya se puso de mi Y si se ven a todo el mundo bailando, es que yo sé lo que le gusta a tu gente Porque yo soy el mensajero del sabor, el mensajero del sabor, el mensajero Permitir hacerle ganar tu corazón, el mensajero del sabor, el mensajero Este es mi tierra para todos con amor, el mensajero del sabor, el mensajero Este es mi limpo, guapanchoso, sabrosor, el mensajero del sabor, el mensajero Grabando en vivo el día de hoy vigente, el mensajero Los amigos de Jorge, que se van a acercar Pábalo, 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 pábalo Estamos en vivo para los inteligentes Los ricos, papayas, sabrosos Y así lo baila todo, quita la patita, su señor Con su producción ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Viste! ¡Eh! 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 ¡ Lo que te gusta, lo que te gusta 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 Cabroso cabroso Chuchoy, chuchoy Chuchoy, chuchoy Chuchoy, chuchoy Chuchoy, 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 chuchoy Pero se acompañan Eso va por el arrecados ¡Suscríbete al canal! 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 Así lo bailamos, así lo bailamos Ahí vamos papás Escuchemos muchachos, bailamos así Ahí por acá tiene el sabor, por acá tiene el sabor de eso ¡Echa el momento! ¡Echa el sabor en esa noche, en vivo y a todo color! Así es, un saludo para mi gente que está bailando Un saludo especial, vamos a placer algo más